El Negro Carimbo Cuando su cuerpo lacerado fue Carimbo gritaba así El blanco que me hiere sin piedad No tiene sentimiento ni valor La ira de mi Dios se le estairá Y más nunca tenderá la salvación Carimbo Nunca se lo vengas Pero maldijo al verdugo Del mayor a pobre negrito carimbo Carimbo Nunca se pudo Chimboró pobre negrito carimbo Pero maldijo al verdugo Mayor a Pero los tiempos ya están cambiando Bastante que así que puede descansar Carimbo Negrito carimbo La maraca infame Que te inflige el mayor a Ya no se inflige más carimbo Carimbo Belén Nunca se lo vengas Chimboró pobre negrito carimbo Pero maldijo al verdugo Pero maldijo al verdugo No carimbo No carimbo No carimbo Carimbo Bebé Nunca se lo vengas Qué pobre negrito carimbo Pero maldijo al verdugo Y pobre Carimbo, pobre negrito Carimbo, la maraca infame que te infligió el mayor a Pero maldito ese mayor a Carimbo, nunca se pudo ver La maraca infame lleva Carimbo Pero mal, igual verdugo va a llorar Pero los tiempos ya están cambiando bastante Descansen, pobre negrito Carimbo, la maraca infame que te infligió el mayor a Y como quema ¡Ey el Carimbo!